Alberto Fernández prepara un DNU para comprar la vacuna de Pfizer. El presidente modificará la ley de vacunas para que también puedan entrar las dosis de Moderna y de Johnson & Johnson. Mientras tanto, el oficialismo se negó a tratar un proyecto de Cambiemos que intentaba modificar una cláusula que impedía el acceso de estas vacunas. El proyecto eliminaba la palabra negligencia, que según el gobierno frenó la negociación. Para el Frente de Todos tampoco garantizaba firmar un contrato. La Cámara de Diputados aprobó ayer también el alivio fiscal para monotributistas y corrige así un error de la FIP. Y también se aprobó la ley de biocombustibles de Máximo Kirchner sin la ayuda fiscal que pidió Córdoba. En un acto en Lomas de Zamora, Cristina Kirchner advirtió sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Además, aprovechó para decir que una vez que se salga de la pandemia, los responsables de la deuda tendrán que pagar. Una curiosa referencia fue al trapero elegante, a quien resaltó por componer sus canciones con una notebook de Conectar Igualdad. Hay acuerdos entre 130 países para un impuesto mínimo global a las multinacionales y evitar la competencia fiscal. Se oficializó la decisión de dejar bajo control estatal durante un año a la hidrovía Paraná-Paraguay. Principales temas para estar bien informado.